Hoy la calle opina sobre si creen que deberían también de llevarse a cabo campañas para eliminar el número alto de fallecimientos por ahogamientos en el mar, al igual que también se llevan a cabo con campañas de tráfico. Pues sí, debería haberlas para información, ¿no? Para informar, falta de información mucho. ¿Concienciar? Pues sí, sí, concienciar a la gente, efectivamente, que hay que ir cuando se puede ir, cuando no puedas, meterte para ahogarte. Ya deberían haberla hecho hace mucho tiempo, con toda la cantidad de bañistas que tenemos por aquí, pues sí. Había que concienciarlo más y en vez de estar mirando, tanto acostándose en la toalla y en el móvil, pues que se miraran más en mirar, que pongan el móvil y para el agua. Así miran al hijo y al agua, las dos cosas, porque eso de acostarse en la toalla y mirar para el móvil como que no pega, si tienen los hijos atrás, en la espalda, mojándose. Esa es una buena pregunta y una buena respuesta. No solamente es dejarlo para los socorristas, sino que los padres sean responsables de lo que tienen en las manos. No el móvil en las manos, sino los hijos que los dejan a la espalda.